la decisión del PLD. Miren, no es nada personal de que Leonel y Danilo sean enemigos. La cosa no se analiza por ahí. El fenómeno de dividirse el PLD ni siquiera en la voluntad de ellos está. Son fenómenos que llegan porque lo trae la historia. Y cuando esos fenómenos es la historia que lo produce, claro que hay nombres, en este caso está Danilo, está Leonel, y ahí es que se confunde que la gente cree que es por problemas personales que estos fenómenos se producen. No. Por eso Peña Gómez decía, al PRD solamente lo debarata el PRD. Eso se puede aplicar ahora y el PLD solamente lo puede debaratar el PLD. Como ha sucedido en este momento, que los que se están golpeando entre sí es el mismo PLD, representado en nombre, en persona, pero ellos no son los que han traído esta división. Dirán ustedes, entonces, Manolo, ¿quién produce la división? La división la produce lo fenómeno histórico. ¿Qué es un fenómeno histórico? Que el PLD ha acumulado tantos niveles de corrupción, el PLD se convirtió en un instrumento en una fábrica de producir bienes a los que están en la cabeza del PLD. cuando los partidos se utilizan como un medio para acumular capital, para acumular dinero, terminan ellos mismos matándose por un problema de interés, por un problema de cuartos, por un problema de dinero, que llega un momento que un grupo roba más que el otro grupo y el grupo afectado que roba menos establece una lucha que parece como si fuera una lucha de lenguaje, de discurso, de moral, pero no es de moral, es una lucha de interés. Esta lucha entre Danilo y Leonel, ellos representan sectores y representan grupos. en la historia de este país no había llegado a un partido ni siquiera a Trujillo, ni siquiera a Trujillo, Trujillo representa ahora un niño de tetas, representa unas cosas disminuidas y pequeñas delante de un PLD que se ha robado, han adquirido una serie de capital que la gente no se imagina. entonces las ambiciones de estos dos sectores, aquel que roba más y aquel que roba menos. ¿Quiénes roban más en el caso del PLD? El que está en el Estado, el que controla la finanza, el que se le hace más fácil hacer propuestas para hacer préstamos, entonces ese termina robando más que el sector de Leonel. Leonel tuvo 12 años y creó precisamente un sector, un grupo que llegó a acumular dinero, que llegó a tener dinero y ahí está el caso de Feli Bautista que hasta expediente tiene, tiene acusaciones pero el mismo poder logra que con Feli Bautista tuvo que negociarse y sacarlo de la lista porque Feli Bautista tenía mucho nombre de gente que también igual que él habían tomado dinero. Como el caso de Odebrecht que la misma Odebrecht dice que hay más de 120 involucrados en su caso y a esta altura del juego nada más quedan seis y de los seis tengan ustedes seguro que aquel que proteja al grupo de esos seis puede ser que nada más quede uno solo y ese solo he negociado mira te vamos a dejar un mes dos meses o tres meses preso y ahorita tú comienzas un proceso de enfermedades la cuestión que hay que sacarlo porque este robo fue repartido para mucha gente entonces lo que se está dando en el PLD es una lucha no es de valores esto es una lucha de interés que el paquete de robo y del bizcocho lo que queda cada diez menos en la repartición es mucho más mínima el discurso que Leonel echa el discurso que hace Leonel puede ser un discurso que lo usa otra gente en contra del mismo Leonel quien es que dice los niveles de inmoralidad que hay ahora en el PLD en el PLD el del